¡Suscríbete! Pero aparte me encanta esto del show travesti, es algo que me apasiona en el alma y más sin embargo también es un trabajo porque es mucho esfuerzo el que hacemos para vernos así, tanto en maquillaje, tanto en ropa, tanto en cuerpo y por soportar zapatos y todo. Entonces sí es un trabajo bien grande y me apasiona todo esto y que la gente me aplaude y robarme la sonrisa de cada uno de ustedes. Selena, ¿qué te llevó a vestirte de mujer? Es decir, el gusto por tener vestido, por usar tapones y desde qué edad tú te dedicas a estar de tu profesión. Me apasiona mucho el imitar, el trabajar como artistas. En cuestión al arte de transformismo, comúnmente yo no me arreglo de mujer, nada más cuando salgo. ¡Suscríbete!